Hola a todos en este vídeo os vamos a enseñar cómo hemos colocado nosotros un suelo de porcelánico de 1,20 x 60 centímetros de ancho Primero hemos preparado el mortero de cemento y arena de río a una proporción aproximada de una de cemento y tres de arena de río y el mortero es semi seco Echamos en el suelo el mortero necesario para colocar la primera baldosa Antes de empezar a hacer ningún trabajo ya hemos estado calculando y mirando cómo va a venir la baldosas una vez que esté colocadas en el suelo para ver cómo aprovechamos mejor el material y queda mejor colocado la baldosa Nosotros juntamos la baldosa con mortero de pegamento extendido con una llana de dientes y luego la colocamos en el suelo En esta primera baldosa hemos hecho el agujero que ocupa el bote simpónico Esta baldosa como son muy grandes las tenemos que poner entre dos personas y para colocarlas las ayudamos de una ventosa que tenemos Aquí podéis ver el agujero que hemos hecho a la baldosa para el bote simpónico Aquí podéis ver el agujero que hemos hecho a la baldosa para el bote simpónico En esta primera baldosa hay que comprobar que queda bien puesta a escuadra con las dos paredes Si esta baldosa no se coloca bien todas las demás baldosas estarían mal colocadas Este corte del material queda bajo entonces lo he levantado y le he echado mas mortero de pegamento para que levanten mas la pieza y quede bien puesta en su sitio Para colocar estas baldosas y que queden bien estamos usando las cuñas de nivelación que ya muchos conocéis como son 5 Los Ahora vuelvo a echar más mortero de cemento Y voy extendiendo la superficie necesaria para colocar otra fila de baldosa El mortero lo vamos echando de esta manera porque como son baldosas tan grandes Si echáramos toda la superficie con el mortero primero como siempre hacemos El mortero acabaría luego mal porque estaríamos pisando por encima de él Entonces preferimos ir echando el mortero según necesitamos para ir poniendo con la fila de baldosa El mortero lo voy dejando a la altura necesaria para que a la hora de colocar la baldosa Esta entre por debajo de las baldosas que están puestas en las paredes Pero try to do what you love when it's said or done Cause there's so many differences in each of us Trust your gut, it can show you what you want Living life every day, late at night, not okay All I want and I pray, all I need are some better days Yeah, all I need are some better days Cause all I want and I pray, I believe in the better days Living life every day, late at night, not okay All I want and I pray, all I need are some better days Estas baldosas como son tan grandes Las tenemos que colocar entre dos personas Porque pesan demasiado y el volumen es muy grande Y una persona solo no lo puede hacer bien Don't wanna sleep in, cause I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the sh** you don't do Well I'ma make hella sure that I don't become you Have no regrets, yeah I'm tired of my chest I'll never forget what it's like to be in debt Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens Pass me the mic and I'll show you with action I feel this pain, you already know Turn that to gains, let my money show I've got these things that I can't let go Watch me turn this life into something that you could never own I feel this pain, you already know Turn that to gains, let my money show I've got these things that I can't let go Watch me turn this life into something that you could never own Ahora Voy a colocar este otro trozo de baldosa y este tiene que ir dentro de las dos paredes que hacen escuadra para que me entre bien por las dos paredes la baldosa pequeña que ya tengo colocada la tengo que desplazar un poco debajo de la otra pared para hacer sitio a esta que estoy colocando para que me pueda entrar entre las dos paredes para que me pueda entrar entre las dos paredes para que me pueda entrar entre las dos paredes cuando ya he conseguido colocar esta baldosa entre las dos paredes la baldosa que estaba ya colocada la vuelvo a desplazar a su sitio aquí podéis observar con más detalle cómo están metidas las baldosas que estoy colocando por debajo de la baldosa que estaban colocadas en la pared para que me pueda entrar entre las dos paredes ahora he hecho el mortero necesario para colocar la última baldosa y la voy extendiendo y dejándola el grueso necesario para colocar la baldosa esta que está bien y y y y y y y y y a esta bandosa le hemos quitado en la zona donde va a cerco la puerta un trozo a cada lado que es lo que ocupa el marco de la puerta esta baldosa también la estamos metiendo por debajo de las dos paredes y y y y y y y y como podéis ver estamos usando las cuñas de nivelación porque estos materiales son tan grandes y rectificados pues para que queden bien hay que usar este tipo de cuñas aquí podéis observar como esta baldosa está perfectamente colocada por debajo de los azulejos de las dos paredes estas cuñas como muchos ya sabéis hay que dejar las puestas de un día para otro al día siguiente luego dándoles una patada en el sentido que van las líneas del suelo sueltan fácilmente ya hemos terminado de colocar todas las baldosas ahora estoy quitando el resto de material que he ido desprendiendo yo con los pies para dejar la superficie de las baldosas lo más limpio posible luego ya cuando quitemos las cuñas al día siguiente pues se limpia bien con una esponja y agua gracias por verlo hasta el próximo vídeo